Para empezar con el lead número 26 vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir al traste número 6 de la segunda cuerda, es como que tienen que darle con un poquito más de fuerza y apenas tocan el número 6 tienen que ir ya preparados para tocar el número 5, tocamos el número 5, hacemos un bend, un release y hacer un pull off al tercer traste de la tercera cuerda. Apenas terminan de hacer eso van al quinto traste de la cuarta cuerda, tercero de la tercera cuerda. Después lo que hacen es tocar en el 5 de la tercera cuerda, lo que hacen tocar en el 5 hacen como un slide al 6 y vuelven al 5 y apenas vuelven al 5 hacen un pull off al tercer traste. Sería algo parecido a eso. Un poquito más rápido. Y después para terminar lo que hacemos es tocar el número 5 de la cuarta cuerda, número 3 de la tercera cuerda, volvemos al 5 y para finalizar lo que hacemos es una barra en la segunda y la tercera cuerda y tocamos tercer traste de la segunda cuerda y tercer traste de la tercera y apenas tocamos en el tercer traste de la tercera como que le damos un poquito de bend, le da un poquito de onda. Y finalizamos en el quinto traste de la cuarta cuerda. Y para finalizar agarramos la segunda cuerda y la tercera cuerda en el traste número 3 como que hacemos una barra, tocamos las dos al mismo tiempo y hacemos un bend sin que se escuche el relí, que le da un poquito de tono blusero. Eso sería más en velocidad lenta. Vamos de nuevo lento. Y un poquito más rápido. Hasta el próximo leak.